Yo, Vanessa Josefina Adán, de 37 años de edad. Nací en Barquisimeto, estado de nacionalidad venezolana. Madre de los niños, Isabela, de 6 años, de nacionalidad venezolana y Gabriel, de 3 años, nacionalidad colombiano. Nos encontramos en el territorio colombiano en condición de migrantes refugiados de hace 5 años. Hoy, miércoles 6 de julio del 2022, realizo esta denuncia pública y notoria en contra de los funcionarios públicos de la República de Colombia, con carácter nacionalidad y haciendo el llamado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la UNICE y ANNUR. Organización Internacional de Migrantes, la ONU por los delitos cometidos contra mi núcleo familiar 1, violando el debido procedimiento administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con forjamiento de los expedientes, con incriminación obligada, violando el derecho a la debida y legítima defensa de libertad infantil y al tener contacto con su núcleo familiar 2, maltrato físico, psicológico, con adoctrinamiento infantil en contra de su familia, causándoles daños emocionales y trastornos de conducta por tenerlos institucionalizados de forma forzosa. Actos de xenofobia, discriminación racial y violencia agravada, coactos de intolerancia en contra de las familias venezolanas y violencia basada en el género promovido y fomentado por el Estado colombiano y sus funcionarios públicos. La generación de los derechos humanos en contra de las familias venezolanas con el secuestro institucional de los niños venezolanos y nacidos en Colombia, de parte del gobierno colombiano, a través de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y funcionarios del Comité Privado de Asistencia a la Niñez. Organización de Servicios Sociales de Medellín, adscrito al ICBF de Bienestar Familiar. Corporación PAN. Es importante alzar la voz y dejar en descubierto la atrocidad que está detrás del Estado. Son miles de familias que sufren a diario la violencia de los derechos humanos fundamentales. Mi historia empieza así. Fui el día 25.5 del 2021 al Hospital Consejo de Medellín, conocido como el Hospital Mil Colores, a llevar a mis hijos de 5 años y de 3 años en la consulta médica de rutina. Me atendió la trabajadora del Hospital Mil Colores, la licenciada Cristina Gómez Monsalve, y me interrogó. Por ser venezolana, me activó un código FUCSIA que usan para las venezolanas. Me dijo que el bienestar familiar se iba a hacer cargo de mis hijos y que yo no podía hacer absolutamente nada. Yo me rehusé, pero me dijo que para nada me servía gritar o patalear, que estábamos en territorio colombiano y que nosotras no tenemos leyes aquí. Que los niños se lo van a llevar bienestar familiar porque ella sí lo decidía. Y si me colocaba fastidiosa, me iba a llamar a la policía para que me metieran presa. O mejor así, deportada, para aún así tener a los niños en bienestar familiar. En el hospital, manda y sella, y no podía hacer nada, que aún así me iba a costar recuperar a mis hijos. El día 21 de mayo del 2021, se inicia el procedimiento del secuestro de mis hijos por parte del ICBF. Me colocaron por precaria situación económica. Ha pasado mucho tiempo, un año y dos meses, causando así un daño psicológico que a mi parecer es grave. Puesto que son mis hijos pequeños y no entienden nada de lo que está sucediendo. Y de seguro anhelan estar a mi lado. Esto les ha causado daño a mí, a mi familia y especialmente a mis hijos. Tienen derecho a una familia y no ser separados de su madre. Lo veo arbitrario. Soy su madre, no una desconocida para mis propios hijos. No entiendo por qué la intervención del ICBF me separan de mis propios hijos. Como medida provisional, quieren darme en adopción a mis hijos y yo no estoy de acuerdo. Colocándoles así una madre sustituta por tanto tiempo. Sin investigar ante medicina legal, actuaron sin disponer de mi autorización. Solicitando a una trabajadora social llamada Erika María Gómez Toro y Valentina Cárdenas Castaño Nutricionista. Corporación PAN Psicóloga Ayacela Fernanda Jiménez Osorio y Lelidiana Pote. Adscrita a la Corporación PAN Social. Realizando seguimiento con amenazas y suspendiéndome las visitas. En la calle 45, número 16, C25 de Buenos Aires, los cerros hogares sustitutos PAN. Están teniendo encuentros virtuales y que no debo presentarme a la sede. Varias veces me han sacado de la sede con los policías. Ya que la señora Erika Gómez ha visto que yo le tomé foto a mis hijos cuando los he visto maltratados, rajoneados y hasta quemados. Y quemaduras por el sol. El defensor Oscar Mauricio Vadillo Lizaral del día 20 de octubre del 2021 solicitó la prueba de toxicología colocándome como si yo consumiera drogas. Yo no consumo ninguna circunstancia psicoactiva. Me remitió para acompañamiento psicosocial en pautas de crianza porque me colocaron que yo no sabía criar a mis hijos. Costa que es mentira. En el Centro Integral de Familia Laureles me realizaron seis sesiones cuales duraron seis meses y he demostrado así que soy una madre responsable para mis hijos. Y aún así no me dan respuesta de mis hijos que no me aseguran de que me van a entregar a mis hijos, dijo la psicóloga Elizabeth Ramírez Ordone. El día 30 de septiembre me dan el comunicado, un curso dictado por Comisaría de Familia Olga Patricia Muñoz Osorio al correo electrónico olmuñozdefensoría.com. El día 30 de septiembre del 2020 el defensor Diego Alejandro Bran Arboleda sobre los derechos del niño dando las pruebas recolectadas, aún así no me entregan en darme a mis hijos, se niegan. El día 7 de septiembre del 2021 solicité valoración médica de mis bebés porque los vi realmente quemados y rajuñados con las lesiones de quemadura y aún así le tomé foto a mis hijos y aún así se niegan. La psicóloga Lady Potes Diana Zapata, escrita en la ONG, autorizó informando el resultado de la valoración por Oscar Mauricio Badío Lizaralde por parte de los cuidadores hogares sustitutos PAN, ya que aún así han sido maltratados por los cuidadores. Yo le pregunté a mi niña y alega que la mamá sustituta le colocó una correa de colores en el cuello de la niña. Relata que la mamá sustituta le pega al niño a mi hijo y como él por ser pequeño no sabe defenderse ni decir absolutamente nada. Ellos niegan, alegan, ellos alegan que yo soy la madre y que muestro agresión y que no acato las normas de ellos por no aceptar ese tipo de circunstancias. No dan información absolutamente de nada. La trabajadora social Erika Gómez me obligó a sacar a la niña de la escuela donde se encontraba estudiando mi hija, ya que porque ellos tenían la custodia y tutela de mis hijos. Cuando me acerco a la sede, me llaman a la policía varias veces para no ver a mis hijos porque yo soy su madre y que ya he perdido el derecho de mis hijos. En un comunicado de televisión publicaron fotografías y videos de mis hijos por el programa de televisión Me Conoces con el fin de notificar para darles en adopción, ya que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo sobre el proceso de adoptabilidad y que yo, su madre, debo aceptarlo y yo me niego, aunque tenga pruebas, aún así dando el hecho de que vivo en un apartamento en la aurora con dos habitaciones, cada niño tiene sus camas, tengo trabajo y cumplo con las leyes establecidas de mis hijos. Porque ellos, teniendo vivienda digna, teniendo salud, teniendo derecho a la familia, a la educación, contando con los documentos legales que me permiten el permiso especial por 10 años, no me entregan a mis hijos. En fin de determinar la adopción de mis hijos. Erika Gómez se ha enseñado conmigo con acciones de xenofobia agravada, constante, privándome del derecho de no ver a mis hijos una vez al mes por una hora. Y no todos los meses, mayormente me dan, es por videollamada. Me prohíben las visitas presenciales. Me prohibieron sacar al celular para tomarle fotos a mis hijos porque he recaudado pruebas de que han sido quemados y rajuñados. Me amenazan porque, la verdad, me quitan las visitas y no me debo acercar a mis hijos, no los puedo abrazar, no puedo hacer nada con mis hijos. La verdad, pues, esta situación me tiene muy, muy mal porque son mis hijos. Me prohibió llevarle cosas, detalles a mis hijos, regalos. El día de cumpleaños no me dejaron ver a mis hijos. El defensor sí dio la autorización, pero la señora Erika Gómez negó, no me dejó ir a la sede para visitarlos presencialmente. Ellos estaban de cumpleaños y la señora Erika Gómez había dicho que el defensor no dio la autorización. Me ha vulnerado de mis derechos para ver a mis hijos. Me ha amenazado. Como madre pide ayuda, porque somos muchas madres venezolanas que tenemos esta misma situación. No tenemos leyes como madres venezolanas aquí en Colombia que nos ayuden con nuestros casos que no son valorados. Yo no entiendo por qué Bienestar Familiar comete esta atrocidad con las madres venezolanas. Pido ayuda, por favor, porque no hay donde recurrir, ya no hay donde poner denuncia, ya que Fiscalía tampoco hace nada porque está en intervención del ICBF. La realidad, no hallamos a dónde recurrir. Pido ayuda, por favor, como madre. Estoy desesperada. Voy a hacer eco de una denuncia, mis queridos amigos. A veces es difícil ver estos casos y no sentir y no padecer y no sufrir. Con lo que han padecido miles de venezolanos en este camino migratorio que les han obligado a hacer, que nos han obligado a hacer, porque aunque yo no me vine a este país huyendo del hambre, porque gracias a Dios no la padecí, sí me vine también perseguido. En este caso, la mayoría de los venezolanos que se ha venido o que ha emigrado de Venezuela lo ha hecho por razones de necesidad económica, de persecución, de situación, de esperanzas, de sueños. Jóvenes graduados ganando 20 dólares. El que gana mucho, mucho, tiene que largar el pelero para ganarse 200, 300. Hay algunos que se ganan 400. Son excepciones. Muy contados. O sea, la tragedia que ha vivido el pueblo venezolano, señores, ha sido terrible, dolorosa. Y fíjense cómo está la situación de Venezuela en este momento con los trabajadores de PDVSA protestando. Se abrieron muy tarde los ojos los trabajadores públicos. Ya la crisis abarca a todo el mundo. Sin embargo, hay algunos que dicen que Venezuela mejora. Bueno, el que está allá se acostumbra y de alguna manera cualquier cosa que vive lo favorece. Yo no voy a hablar hoy de eso. Voy a hablar en específico de los venezolanos que se van y las tragedias que viven. Terribles tragedias. Esta denuncia de la señora Vanessa Adam es una denuncia que tengo varias semanas revisándola, entendiéndola y aspiro y espero que los organismos policiales y de justicia de Colombia actúen, no me crean a mí, vean la denuncia, analicen la denuncia e inicien las averiguaciones correspondientes al hecho. Porque es muy grave lo que está diciendo la señora Vanessa. Es una denuncia contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. A esta señora le entregaron los niños, después que se los quitaron, de manera irregular. En Colombia, en Colombia, incluso tengo que decirlo así, no había llegado al poder todavía el señor Gustavo Petro. Le quitaron los hijos y la niña. Yo pido que si hay niños que están viendo este programa, sepan entenderlo, los padres que los orienten. La niña de seis años, en el hogar sustituto que le puso Bienestar Familiar, la violaron, la vejaron. De hecho, Bienestar Familiar ya le entregó la niña a su madre con un montón de medicamentos para personas infectadas de sida. Es una niñita de seis años. Qué pecado, Dios. Esto tiene que investigarse. La colonia venezolana tiene que pedir justicia. Si es mentira, que se averigüe. Y si es verdad, que se castigue. Y fíjense, la señora Vanessa Adam, venezolana, le entregaron los niños, después que los secuestró el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no está muy claro. Ella hace toda la denuncia y muestra las fotos, los nombres de las personas. Que sin ninguna consistencia ni argumentos legales, le quitaron los hijos. Y se los devuelven sencillamente porque la niña de seis añitos fue abusada en ese hogar sustituto impuesto contra la voluntad de la madre por otros niñitos mayores. Terrible. Yo no quiero abundar en detalles porque de verdad que estoy impactado. Y yo pido, yo no pido que castigo, que se investigue y que la investigación, pero una investigación seria, una investigación imparcial. Y le pido a la colonia venezolana que nos organicemos para impedir que hechos como estos sigan ocurriendo porque están ocurriendo. Nosotros le pedimos a las autoridades de Colombia y a los entes de protección infantil internacional que ejerzan todo el peso de la ley, de la justicia y que le den castigo legal. El castigo a los que merezcan o que aparezcan involucrados en los hechos en contra de esta niña, en contra de lo que vivió esta familia. No puede ser, señores. No tenemos los venezolanos quien nos defienda o son quizá uno que otro. Bueno, para eso estamos nosotros, para defender hechos como estos terribles, terribles, terribles y lamentable que esto ocurra en Colombia. Yo voy a dejarlos, les recuerdo mi WhatsApp 561-379-5254, estamos en las redes Twitter, Instagram, TikTok como arrobaangelmonagas, mi correo anmon12, a-n-m-o-n-12, arroba gmail.com. Vean la denuncia y como yo, sencillamente pidamos justicia, que se investigue, que se averigüe, que esto no quede impune. Hay muchos casos como esto, hay muchos casos como esto y por eso la dirigencia política también tiene que unirse en estos casos. Es lamentable que esto haya ocurrido, es muy lamentable y lo más lamentable es que sabemos que esto también ocurre en otros países y muchos venezolanos por temor a ser deportados no hablan, se callan, a veces hasta por vergüenza.